Y es que el presidente Luis Abinader prometió mejorar las instalaciones del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y la calidad de vida de los miembros de las unidades tácticas de la institución. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo, nos presenta detalles de esta información. Adelante Xiomara, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El presidente Luis Abinader calificó como indignas las condiciones en que se encuentran las instalaciones del Centro de Operaciones Especiales en Mano Guayabo, que acoge a las unidades tácticas como los SWAT, topos, los linces y los cacos negros, que próximamente serán reintegrados los boinagrises. El mandatario indicó que a pesar de las circunstancias en que le ha tocado gobernar por la crisis mundial, el gobierno se esfuerza para mejorar las condiciones laborales de los miembros de la Policía Nacional. Nos vamos a encargar de hacerlo de la manera más rápida y eficiente posible, dentro obviamente de todas las condiciones que nos dan y que nos requieren los procesos burocráticos de compra del gobierno, pero incluso vamos a ver si podemos asistir a través de algunas donaciones de amigos y de empresas para lo que es más urgente puedan, podamos acelerar. Al realizar un recorrido por el Departamento de Operaciones Especiales, el mandatario visualizó un simulacro de cómo realizan los efectivos sus labores. Lo que sí les puedo asegurar es que la enorme mayoría, la inmensa mayoría del pueblo dominicano, agradece y los apoya. Cuando hemos salido a las calles ahora con las comisiones mixtas de la Policía y las Fuerzas Armadas por medio del Ciutrán, ustedes han visto que cuando ustedes entran a los barrios hasta les aplauden, porque lo quieren tener cerca, protegiéndolo. El jefe de Estado dijo estar orgulloso de la dedicación y entrega de cada miembro del orden, al tiempo que indicó que el objetivo de destinar mayores recursos a estas fuerzas tácticas es frenar los índices de criminalidad que se viven en el país. Por el momento es toda la información. Retorno a los estudios. Gracias, Xiomara Brito, por este reporte. Seguimos con...